El texto favorito de Connie Méndez Connie Méndez empezó a estudiar la metafísica gracias a este texto de Emmett Fox que le fue entregado por la esposa de Henry Pitié, Charlotte Falk, cuando viajaba desde Nueva York a Venezuela y estalló la Segunda Guerra Mundial. Dentro del barco se vivía un ambiente de angustia, según relataba la misma Connie Méndez, pero la señora Pitié estaba alegre, cantaba y era feliz. Connie no pudo resistirse a preguntarle cómo era posible que estando en plena guerra y sin saber si llegarían a su destino, ella estuviera bailando como si no pasara nada y la señora Pitié le respondió, a nosotros no nos va a pasar nada porque Dios está con nosotros. Connie le respondió que por qué Dios no estaba con los soldados que morían en la guerra y la señora Pitié le dijo, Como ellos no saben que están con Dios, no tienen su protección. Dios actúa a través de la conciencia. Después de muchos días navegando, llegaron a buen puerto y todo el pueblo los esperaba admirados. Al ver que se habían salvado, porque de los nueve barcos que habían salido de Manhattan, solo este barco había llegado hasta Puerto Cabello en Venezuela. Entonces, Connie volvió a hablar con la señora Pitié para decirle que se habían salvado gracias a ella y que quería saber cuál era ese poder. La señora Pitié le respondió, Metafísica. Y le regaló un folleto llamado La Llave de Oro, de Emmett Fox. Connie pasó leyendo este folleto por muchos años y logró solucionar sus problemas. Cuando terminó la guerra y volvió a Nueva York, pasando por la puerta del Carnegie Hall, vio que el propio Emmett Fox estaba dando una conferencia. Connie entró a la conferencia y desde entonces se hizo su discípula. A continuación, La Llave de Oro, de Emmett Fox. La oración científica te hará tarde o temprano apto para salir tú mismo o para sacar a otros de cualquier dificultad existente sobre la faz de la tierra. Es la llave de oro de la armonía y de la felicidad. Para aquellos que no están familiarizados con el poder mayor que existe, eso parecerá una aserción aventurada. Pero solo bastará que se haga una honesta prueba para demostrar sin sombra de duda que ello es lo cierto. No necesitas creer en lo que se te diga al respecto. Sencillamente, pruébalo por ti mismo y verás. Dios es omnipotente y el hombre ha sido hecho a su imagen y semejanza. Y tiene dominio sobre todas las cosas. Esta enseñanza, inspirada, debe ser tomada literalmente por su valor actual. Aquí, el hombre quiere decir todos y cada uno de los hombres. Y por tanto, la habilidad para disponer de este poder no es la prerrogativa especial del místico o del santo, como frecuentemente se supone, ni aún del practicante de la verdad mejor entrenado. Quienquiera que seas, dondequiera que estés, la llave de oro de la armonía se halla en tu mano ahora mismo. La razón de ello es que en la oración científica es Dios el que obra, no tú, por lo cual tus limitaciones y debilidades particulares no entran para nada en el asunto. Tú eres únicamente el canal a través del cual tiene lugar la acción divina y tu conducta para recibir los beneficios de este tratamiento realmente no será otra que apartarte a un lado. Los principiantes obtienen con frecuencia notables resultados a las primeras pruebas porque todo lo que es absolutamente esencial es mantener una mente receptiva y suficiente fe para probar el experimento. Aparte de eso, se puede tener cualquier punto de vista religioso o no tener ningún. En cuanto al actual método de obrar, como todas las cosas fundamentales, es la sencillez misma. Todo lo que tienes que hacer es esto. Dejar de pensar en la dificultad y en su lugar pensar en Dios. Esta es la regla completa y si no haces más que esto, la dificultad cualquiera que sea no tardará en desaparecer. No hay diferencia en la clase de dificultad que sea. Puede ser grande o pequeña. Puede ser concerniente a la salud, a las finanzas, un pleito judicial, una riña, una casa incendiada o cualquier otra cosa concebible. Pero sea lo que fuere, simplemente deja de pensar en ello y en su lugar piensa en Dios. Eso es todo lo que tienes que hacer. ¿Podrá haber cosa más sencilla? Dios mismo casi no podría hacerla más sencilla y sin embargo nunca falla cuando se aplica debidamente. No trates de formar una imagen mental de Dios, lo cual por supuesto es imposible. Obra repitiendo todo aquello que sepas acerca de Dios. Dios es sabiduría, verdad, inconcebible amor. Dios está presente en todas partes. No importa lo bien que pienses que entiendes estas cosas, repásalo repetidamente. Recuerda, Dios no es un ser en algún lugar del cielo. Dios es espíritu, siempre dentro y alrededor de ti. Dios es la esencia misma del tú real. Dios es la respuesta a todo problema aparente. Debes dejar de reflexionar en el problema, sea el que sea. La regla es pensar solo en Dios. Si estás reflexionando en tu dificultad, no estás pensando en Dios. Estar continuamente mirando, por encima del hombro, para ver cómo van las cosas, es fatal, porque esto es pensar en el problema y hay que pensar en Dios y nada más. Tu objetivo es expulsar de tu conciencia el pensamiento de la dificultad, al menos, por unos momentos, sustituyéndolo por el pensamiento de Dios. Esto es lo más importante de todo. Si puedes llegar a estar tan absorto en esta consideración del mundo espiritual que te olvidas por un momento de la dificultad, encontrarás que estás seguro y cómodamente fuera de la dificultad que tu demostración está hecha. Para aplicarle la llave de oro a una persona problemática o situación difícil, piensa, ahora voy a usar la llave de oro en John o Mary o ese peligro amenazante. Luego, procede a alejar todo pensamiento de John o Mary o el peligro de tu mente, reemplazándola con el pensamiento de Dios. Al trabajar de esta manera sobre una persona, no estás tratando de influir en su conducta de ninguna manera, excepto que evitas que te lastime o te moleste y no le haces más que bien. A partir de entonces, es seguro que será, en cierto grado, una persona mejor, más sabia y espiritual, simplemente porque tú le has dado la llave de oro. Una demanda pendiente u otra dificultad probablemente se desvanecería inofensivamente sin llegar a una crisis, haciéndose justicia a todas las partes involucradas. Si encuentras que puedes hacer esto muy rápidamente, puedes repetir la operación varias veces al día, con intervalos entre ellas. Asegúrate, sin embargo, de que cada vez que lo hayas hecho, dejes de pensar en el asunto hasta la próxima vez. Esto es muy importante. Hemos dicho que la llave de oro es simple y lo es, pero claro, no siempre es fácil usarla. Si estás muy asustado o preocupado, al principio puede ser difícil alejar tus pensamientos de las cosas materiales, pero puedes utilizar constantemente esta afirmación de verdad absoluta. No hay poder sino Dios. Yo soy el hijo de Dios, lleno y rodeado por la perfecta paz de Dios. También puedes decir Dios es amor, Dios me está guiando ahora. O quizás, lo mejor y lo más simple de todo, puedes repetir Dios está conmigo. Dios está conmigo. Por más mecánico o trillado que parezca, pronto descubrirás que el tratamiento ha comenzado a tomar efecto y que tu mente se está despejando. No luches violentamente, sé callado, pero insistente. Cada vez que encuentres que tu atención está divagando, vuélvela a poner en Dios. No intentes pensar de antemano cuál será la solución a tu dificultad. Esto se llama delinear y sólo retrasará la demostración. Deja la cuestión de las formas y los medios a Dios. Quieres salir de tu dificultad, eso es suficiente. Sólo haz tu parte y Dios nunca dejará de hacer la suya. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Hechos 2.21 el nombre de los